La vitamina E no es un conservante Hola mis amores, bienvenidos otro día más al canal y si eres nuevo, bienvenido te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que fueras parte de esta familia, siempre y cuando te guste el contenido del canal El video de hoy, como bien se pudieron dar cuenta, en el título va de conservantes Este era un video que yo lo quería hacer hace muchísimo tiempo e incluso se los había comentado en el video de el macerado de jengibre, si no recuerdo mal y no sé por qué no lo había realizado, pero hace unos días vi un video donde recomendaron la vitamina E como conservante y dije, wow, este no es el primer video que veo relacionado con el tema donde siempre recomiendan la vitamina E como conservante cuando no lo es y dije, voy a hacer este video para todas esas personas que lo están usando lo dejen de usar porque mis amores la vitamina E no es un conservante Este video lo voy a estar dividiendo en 5 partes la primera es ¿Por qué necesitamos un conservante? ¿Cuándo necesitamos usar un conservante? ¿Qué productos no necesitan un conservante? ¿Qué conservantes podemos utilizar? ¿Y qué sustancias no son conservantes? Dicho todo esto, comencemos Primeramente vamos a leer la definición que nos da Google sobre conservantes en cosmética Y bueno, según la definición nos dice que los conservantes son ingredientes o sustancias elegidos específicamente por sus propiedades para prevenir la aparición de microorganismos como bacterias o moho que pueden contaminar un producto cosmético durante su almacenamiento y su uso por el consumidor Teniendo esto en cuenta, mis amores Los conservantes van a jugar un papel fundamental en los productos que contengan agua porque va a prevenir el crecimiento o incluso a destruir los hongos, las bacterias y todos esos microorganismos que pueden dañar el producto y por supuesto nuestra salud Como les mencioné anteriormente, los conservantes van a ser necesarios en todos los productos que contengan agua o que el ingrediente principal sea el agua Y me estoy refiriendo a cuando realizamos un tónico Cuando realizamos un gotero Les traemos el gel a la aloe vera O realizamos un gel de linaza Preparamos alguna loción o crema Donde utilizamos agua o cualquier extracto de una planta En todos esos casos, mis amores Tenemos, no debemos, sino tenemos que incluir un conservante Para evitar que crezcan bacterias Y ojo, en el caso de las emulsiones de agua y aceite Es decir, cuando mezclamos aceite y agua En esos casos, debemos utilizar un conservante de amplio espectro Para prevenir todos los tipos de bacterias Por supuesto que también hay algunos productos que no requieren necesariamente la utilización de un conservante Y estoy haciendo referencia a los productos anidros Es decir, esos productos que no contienen agua Pero ojo, porque si usted va a mantener estos productos en un lugar húmedo O en un lugar donde pueden estar en contacto con el agua Entonces usted tiene que añadirle un conservante Un ejemplo de ello es un exfoliante de azúcar Por lo general lo mantenemos en el baño En el baño hay humedad Y esa humedad puede crear hongos y bacterias dañinas para nuestra salud En ese exfoliante Por lo tanto, tenemos que incluir un conservante También hay algunos productos en los que no necesitamos incluir un conservante Y son aquellos que tienen un valor de pH muy alto o muy bajo En esos casos, no hay que incluir un conservante Igual que los que tienen una alta concentración en alcohol Como los perfumes No hay necesidad tampoco de incluir un conservante Y bueno, algunos de los conservantes que podemos utilizar para preservar nuestros productos Son conservantes naturales Conservantes sintéticos Y conservantes a base de parabeno Por favor, deje de utilizar la vitamina E como conservante La vitamina E no es un conservante La vitamina E no puede prevenir ni matar los microorganismos en los productos Porque la vitamina E es un antioxidante Y lo único que hacen los antioxidantes Es extender el periodo de oxidación en los aceites Es decir, prevenir que el aceite se ponga rancio rápidamente Así que por favor, dejen de utilizar la vitamina E como conservante Otro mito que lo veo muy frecuente Y no es un conservante Es el extracto de semilla de uva El extracto de romero No son conservantes Y los aceites esenciales, mis amores Tampoco son conservantes Es verdad que tienen propiedades antimicrobianas Pero no son lo suficiente para matar o prevenir el crecimiento De todas las bacterias en los productos Pueden ser eficaces contra un tipo de bacterias Pero no contra todos Pero ojo, porque los aceites esenciales Podrían ser un conservante Porque todo en dosis elevadas juega un papel crucial Es decir, que si usted hace una mezcla de aceites esenciales En dosis muy elevadas En ese caso, esa mezcla de aceites esenciales Puede ser un conservante Puede actuar como conservante Pero va a causar irritaciones en la piel Por eso es que no se utiliza los aceites esenciales como conservante Y la glicerina puede ser un conservante Siempre y cuando se utilice en cantidades elevadas Es decir, si su producto contiene una alta concentración de glicerina En ese caso, va a actuar como un conservante Pero va a provocar que sus productos sean muy pegajosos Es por eso que no se utiliza como conservante Bueno mis amores, esto ha sido todo por hoy Espero que el video les haya gustado Si es así, no olviden darle like Y nada, nos vemos en la próxima Chao Chao